Este clasicazo de la NES seguramente lo habrás jugado si es que probaste la librería de la consola en alguna ocasión. Su estética de horror y excelente diseño ha evolucionado a través de los años, pero el primer título fue el que lo comenzó todo. La mítica travesía de Simon Belmont en las profundidades del castillo endemoniado, donde debe afrontar miles de peligrosos enemigos sacados de las figuras más populares de los monstruos hollywoodenses, hasta culminar con la destrucción del señor de los vampiros. Drácula. Esta hazaña no la podría haber superado si no fuese por su arma más famosa en la franquicia y la que anda con nosotros ni bien iniciamos la partida. El látigo sagrado Vampire Killer. Pero... ¿Cómo sería su historia si no la tuviese? En este video vamos a averiguar si es posible terminarse el primer caslebaña de la family sin usar el látigo en ningún momento. Las reglas son simples, llegar al último nivel y derrotar a Drácula sin ver nunca el sprite del protagonista latiguear. Y ya está. Si lo llegamos a ver, perdimos. Si no lo vemos, pues listo, ya ganamos. Pero, señor mesita anacrónica, ¿este juego de acción no tiene algo parecido a jefes? ¿Cómo piensan ganarles? ¿O es este reto uno de esos donde vas a saltar indebidamente la pared por 20 minutos para saltar directamente los créditos? Que no panda el cúnico, mi querido amigo ñoño. Afortunadamente no necesitamos nada de eso. Lo que vamos a utilizar son las subweapons, que son herramientas auxiliares que nos pueden ayudar en nuestra travesía. El problema es que gastan corazones, o sea, la moneda del juego. Y para conseguir estos hay que romper objetos del escenario y enemigos. Pero tampoco es un dilema, ya que hay dos tipos de corazones. Los normales, que equivalen a un corazón, y los grandes, que nos dan 5. Por lo general, el juego oculta de forma predefinida los corazones grandes. Así que primero intenté pasarme todo el juego revisando cuáles objetos daban esos ítems, luego me aburrí, busqué si alguien ya hizo ese trabajo por mí, y usé sus mapas para empezar directamente con el resto. Muy bien, es hora de comenzar con esta trepidante desventura. Como pueden ver, empezamos el juego con 5 corazones, y todas las armas secundarias cuestan un solo corazón, por lo que tenemos un total de 5 usos para nuestra arma predilecta desde el inicio, que es el cuchiiiiiiiio. A ver, con calma. Vamos a seguir hasta que se me ocurra algo. Lo primero que deben hacer es activar el ultra instinto y evitar todo contacto posible con los zombies y gatos del siguiente cuarto. Como pueden observar, a mí me salió fatal. Y después de tantos intentos esquivando a los enemigos como si fuese río Hayabusa de Ninja Gaiden, a duras penas llegué a la parte donde aparecen los murciélagos. Y al llegar acá, les revelaré que esperaría tener más tiempo para pensar. Pero el nivel es bastante corto, y si no encuentro una forma de vencer el jefe, será imposible completar el reto. La forma de conseguir un arma secundaria es pegándole a los candelabros con el látigo. Pero yo no puedo hacer eso. En efecto, señores. Dios existe. Resulta que en todo caso le baña, al tocar un enemigo, simplemente nos pegará y seguirá con su vida. Excepto los murciélagos. Al tocar uno, este también morirá. Y no podría haber una coincidencia más que perfecta. Los murciélagos de esta habitación pueden soltar, de forma random, algún ítem. Así que la primera estrategia sería estar acá por una hora hasta tener suerte y que suelten un arma eventualmente. O eso era inicialmente, hasta que descubrí que si te posicionas exactamente acá, justito acá, sin moverte ningún píxel más, ningún píxel menos, el enemigo siempre dejará un reloj y después un agua bendita. No tengo ni la más remota idea de cómo o por qué funciona, pero es justo lo que necesitamos para poder completar el desafío. Pero aún no terminamos con los murciélagos. Vamos a aprovechar este empuje que incontables veces ha causado frustración a la gente que ha jugado esta cosa. Simplemente esperamos al enemigo y cuando esté en esta posición, saltamos para que el golpe nos ponga directamente en la plataforma. Así saltarnos completamente la zona subterránea. Aunque no lo crean, a pesar de ser una técnica bastante conocida, me tomó muchísimo más intentos que el otro glitch, por lo que la suerte no aparece cuando quiere. Ahora, si bien tenemos un arma, no debemos olvidar que su uso es limitado. Primero que nada, no podemos morir en ningún momento por el resto del juego, pues no habrá otra ocasión tan específica con murciélagos. Pero además de esto, también tendremos que racionar los corazones, pues si en cualquier momento llegan a cero, no podremos usar más el arma secundaria y tocará reiniciar, por lo que técnicamente estaríamos haciendo un reto doble? Curioso, ¿no creen? No es muy difícil, dicen. Bueno, les traigo otro problemita. Las subweapons no pueden destruir las paredes, o sea, en donde se resguardan la mayoría de los pollos del juego. Es decir, no solo no hay que usar el látigo, ni tampoco morir, sino que además no podemos recuperar salud en toda la partida. Ahora sí que estamos agarrados de los huevos. Luego de tomar el hacha y tantos corazones de forma efectiva como podamos, el jefe lo enfrentamos de forma normal. Solo debemos asegurarnos de nunca intentar usar la subweapon cuando ésta aún está en pantalla, o usaremos el látigo por accidente. Y les digo que ya perdí la cuenta de cuántas veces tuve que reiniciar la partida por eso mismo. Podríamos mantener el agua bendita y sofloquear al jefe, pero eso sería un poquito más aburrido y además quería finalmente romper las velas de Moronanga. Ahora andamos en el segundo nivel, y gracias al cielo, es menos complicado que el anterior. Por suerte divina, a pesar de que cada final de fase nos quitan todos los corazones para sumarlo al puntaje general, nos dan 5 extra cada nuevo nivel, y de paso mantenemos la subweapon con la que terminamos la fase anterior. La cruz es un arma muy útil, pues con ella podemos golpear varios candelabros y enemigos a la vez. Hacer esto no solo nos sirve para juntar corazones y ahorrarlos de forma eficiente, pero también es el secreto para hacer que nos dropen este número romano. Lo que hace es aumentar la cantidad de veces que podemos lanzar nuestra subweapon de forma consecutiva, con un total máximo de 3 veces seguidas. Esto nos servirá para no quedar como tarados al spamear la subweapon y latigar por accidente. En esta parte nos aprovechamos del knockback para saltar completamente esta zona. No es que haya algo realmente imposible de superar más adelante, pero todas las velas que hay ahí no dan corazones, y además es bien cool hacernos este skip. Estas pequeñas calaveras que disparan fuego son unas forras como no tienen idea, toman varios golpes para morir y siempre estarán posicionados de la forma más molesta posible. Esta vez podemos lanzar la cruz para golpear a los dos de una sola vez. De resto, todo es bien normal hasta que llegas a la medusa, que si tenés la cruz o la agua bendita, es muy fácil de matar. Y si tenemos el ítem del número romano para usar el arma hasta 3 veces al mismo tiempo, aún mejor. Volvimos a lo jodido. Acá es importantísimo conseguir el agua bendita. Es de lejos la mejor arma de todo el juego y la que nos ayudará a romper las partes más difíciles. Este nivel hay muy pocos corazones, y la cantidad absurda de enemigos provoca que esto se vuelva un Dark Souls. Pero para llegar al jefe es probable que nos quedemos sin munición. Acá es donde sacamos los trucos locos. Por lo general, los calabañas clásicos no tienen backtracking, ya que la mayoría de las ocasiones la transición de cuarto se hace con una puerta que se cierra luego de pasar por ella. Pero, si el cambio de escena se hace con una escalera, es posible subir y bajar de ella, respawnando todos los elementos anteriormente destruidos y obtenidos, incluyendo los corazones. No hay muchos niveles donde se pueda hacer esto, pero es imprescindible hacerlo cuando estemos jodidos, y acá nos puede servir muy bien. Por suerte, en la primera pantalla no solo hay una escalera, sino que además es de los corazones que necesitamos, así que podemos estar a salvo por ahora. Lo que sí, hay que posicionarnos justamente acá para que el enano no nos pegue. Los cuervos son probablemente los enemigos más molestos del juego, en especial cuando los combinas con fosas sin fondo u otros enemigos. La forma en cómo funcionan es que siempre se dirigirán en los últimos frames donde Simon estuvo posicionado, así que una forma que hice para boludearlos, sin necesidad de gastar corazones, es saltar unos momentos antes de que te peguen, y así se acaban yendo fuera de la pantalla. Si hicimos el truco que mencioné antes, el resto del nivel va a ser bastante sencillo. Solamente tocaría hablar del jefe, y acá podremos ver por qué el agua bendita está rota en este juego. Antes de bajar, yo espero a que las momias se junten del lado izquierdo de la pantalla, luego voy bien fast a la derecha y empiezo a spamear el agua bendita, atacando a los dos a la vez, y ellos apenas me pueden tocar. En esta zona subterránea es absolutamente necesario usar exactamente el arma tres veces, solo para romper tres candelabros que contienen un corazón grande. Esto nos dejará justamente con 17 corazones. Esto es importantísimo, porque en la siguiente zona nos llueven un montón de enanos. Acá, si bien hay una escalera, es imposible bajar, porque el siguiente cuarto lo tapa con el piso, así que hay que economizar demasiado bien los usos de nuestra arma. Acá no debemos parar por nada en el mundo, más que para matarlos cuando aparezcan por delante. Si cometemos un solo error, se nos puede llenar la pantalla de enemigos, y aún cuando se hayan ido, más adelante tendremos a un dragón de esqueleto, y está bajando poco a poco, y si seguimos todo derecho, no nos va a tocar en ningún momento, así que hay que apretar bien fuerte la cruz de hacia la derecha, y que te valga pito todo. Pero luego de todo esto, estaremos con pocos corazones, no suficientes para el jefe. Lo ideal es matar a los dos dragoncitos siguientes para que nos suelten más corazones y este candelabro de acá. El problema es que el drop de estos enemigos está randomizado, puede darte un montón de corazones o un montón de plata, y esto último no lo necesitamos. En cuanto el jefe aparezca, no podemos perder ni un segundo, o se volverá casi imposible de ganar. El fliman que lleva a frankenstein va a empezar a saltar por todos lados, y a diferencia de los que te encuentras en los niveles, este tiene vida de jefe, así que cuanto más rápido activemos, mejor. En el quinto nivel no hay muchas sorpresas al inicio, solo cuidarse de los enanos y no tomar otra arma por accidente. Estos caballeros han causado un montón de dolores de cabeza a la gente que ha jugado a Cajevania, pero en realidad son bastante sencillos de enfrentar, en especial con el agua bendita, y casi siempre sueltan un corazón grande al morir. Por suerte, en esta parte es posible grindear corazones como en el tercer nivel, así que cuando encuentres el spot no hay que dudar en usarlo. Aún con eso, hay que seguir apreciando su consumo, ya que en este nivel se nos introducen los esqueletos rojos, y estos siempre reviven luego de mandarlos. Son sencillos de evitar y no vale la pena desperdiciar tus corazones. Ahora es absolutamente necesario tener al menos la mitad de la vida al llegar a esta pantalla, de otra forma la partida estará muertísima. ¿Ven estas cabezas de dragón? No hay forma de pasarlas sin usar el látigo. Nuestra única opción es tomar el golpe que siempre quita un cuarto de vida. Podríamos intentar conseguir el hacha y matarlo de esta forma, pero créanme, es mejor mantener el agua bendita en esta parte, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque la muerte es lo que se avecina como jefe de nivel. Con nuestra arma predilecta es posible sofloquearlo también, pero si fuéramos con otra arma sería muchísimo más difícil, con probabilidades de morir y echar todo a la verga. Así que mejor congelémoslo en el momento en que aparezca en pantalla. Finalmente, el último nivel, y si les soy honesto, a pesar de ser tan corto, contiene las dos zonas más molestas de todo el juego. Por ejemplo, acá puede ser decisivo si reseteas toda la partida o no. ¿Por qué? Pues los enemigos de este cuarto inicial son… el murciélago que aparece como jefe del primer nivel. Su IA es increíblemente errática, por lo que es mejor nunca detenerse. De verdad háganme caso, que por creerse los chistocitos me obligaron a reiniciar el juego muchísimas veces. El segundo obstáculo es la Torre del Reloj, donde comienzan a seguir los Flea Man y sus amiguitos las Águilas. En esta zona hay un montón de pozos, así que un solo golpe y hay un 80% de que te caigas al vacío. El único consejo que tengo es tirar el agua bendita justo acá para matar a un enano que se te acerque y después es solo suerte y habilidad. Y finalmente después de todo lograremos llegar hasta Drácula. Y como si fuese otro milagro para el reto, estás justo antes de una escalera la cual podemos abusar para grindear. Aunque eso sí, hay que decirle adiós a nuestra agüita gamer para cambiarla nuevamente por la cruz. Ya verán por qué. La primera fase de Drácula solo puede ser dañado en la cabeza. Si bien es posible golpearlo con el agua bendita, el ataque que hace el frasco apenas es menor al del cutillo o el látigo sin mejorar y solo hace daño masivo al romperse en el suelo. O sea, es una parte donde Drácula es invulnerable. Por eso es muchísimo más viable usar la cruz. De resto es el mismo jefe de siempre. No tiene ningún truco en especial, solo spamear la cruz y evitar las bolas de fuego. Solo por lo que más quieras, no uses el arma más veces de las que puedas en pantalla. Después de volarlo en la cabeza, todo depende completamente de nuestra habilidad. Pero si lo intentamos lo suficiente y no usamos el látigo por accidente y se nos desconecta el control a la mitad de la pelea por tercera vez consecutiva... Finalmente habremos vencido Caslebaña de la NES sin usar el látigo. Quisiera decir que fue divertidisima hacer esto. Definitivamente este tipo de ejercicios ayuda a contemplar completamente el potencial que tienen los videojuegos. Así que no me puedo quejar. Si les gustó este reto coméntenlo y veremos si obligamos a alguien a jugar Sonic sin oprimir el botón de salto. Por acá al lado estarán saliendo los miembros del canal, que deben estar anhelando que hagamos un reto como este pero con Day My Cry 2. Cuídense muchachos.